Vamos a hablar ahora de si Messi seguirá en el PSG. Acabamos de ver, ahí les dejo una tarjeta, de las críticas despiadadas que se hicieron hacia Messi y hacia Neymar. No es lo mismo como se protegía a Lionel Messi la prensa de Barcelona a como es la prensa francesa. En la prensa francesa el jugador insignia es Kylian Mbappé, no Lionel Messi, a pesar de que llegó con carta de crack. Pero estábamos hablando que prácticamente el futbolista mejor pagado en el PSG es Kylian Mbappé. Y muchas veces el director, el presidente, el Calafi, ha declarado que el mejor futbolista del mundo es Kylian Mbappé. Entonces aquí no sucede, estamos hablando, les voy a dejar una tarjeta aquí, estamos hablando que un directivo del Barcelona lo despidieron en esa tarjeta, se lo dejamos. Lo despidieron porque en una pregunta que le hicieron le dijeron, oiga, ¿y cómo jugó Lionel Messi? Volvió a marcar diferencia. Y él dijo al directivo, Lionel Messi es el mejor, pero seguramente sin Andrés, sin Luis Suárez, sin Neymar no sería lo mismo. Nada más por eso lo corrieron. Y aquí en Francia está haciendo todo lo contrario, en Francia sí se le pega. Entonces Messi está ante una interrogante, seguir en la máxima élite, aguantar a una hinchada que lo pitó junto a Neymar. No hay que olvidarnos que a Mbappé no lo pitaron, porque cuando ganamos, ganamos todos, y cuando perdemos, perdemos todo. Y a Neymar y a Messi los pitaron, tal es el caso que Messi y Neymar no van y festejan con los ultras hacia la barra, porque los pitaron. Entonces una prensa como la francesa que le pega y sin estar acostumbrado a Lionel Messi, y Lionel Messi ya llegó al Olimpo, ya ganó un mundial, lo que se le pedía, lo que se le reclamaba. Entonces, ¿cuál es lo que va a decidir Lionel Messi ante Nor? Parece que uno ha renovado con el PSG algo que se veía como que era ya un trámite, pero ya ganó el mundial. ¿Qué hace Lionel Messi? Sigue en el PSG, disfruta sus últimos años en el fútbol, en una liga donde haya menos presión competitiva, para jugar, para divertirse. Regresa al Barcelona, no sé si sea una opción el Barcelona realmente, porque es complejo, porque como le han pegado, allá que le dijeron, ahí les dejamos una tarjeta de cómo directivos del Barcelona lo llamaron enano hormonado. ¿Puedes decir que es ingrato Lionel Messi porque no se baja el sueldo en tiempos de COVID? Creo que lo puedes decir, tú puedes decir, no es lo mismo que te digan, está siendo ingrato con el club que le ha dado todo, a decir, es enano hormonado. Lo insultaron, o sea, realmente han sacado a la luz sus, han sacado a la luz sus contratos, sea realmente como, y la gente que sacó esos contratos a la luz, donde se ha demostrado que el, que cobraba cada vez más, más y más, a pesar de que ya no había triunfos con el Barcelona. La última etapa, con Lionel Messi, ya no volvieron a ganar una Champions, llegaron a ganar una liga con mucho trabajo, pero ya no era buena, no por Lionel Messi, sino porque el Barcelona no hizo bien los fichajes, ni de Dembélé, ni de Coutinho. Le pegó mucho, entonces los aficionados del Barcelona que se está relamiendo, los labios que están, sí, que venga Lionel Messi, lo veo difícil, porque la presión del Barcelona también, el Barcelona quiere una Champions, y Lionel Messi a los 35, 36 años, ¿cuál es la decisión que debe de tomar? Ya irse a un fútbol a disfrutar, como el plan que tenía de irse a la MLS, el fútbol árabe, irse al Al-Ali, con Ramón Díaz, con el gran Juan Ramón Díaz, al fútbol árabe, imagínense hacer también una rivalidad ahí, o sea, ahí los petrodólares no tienen, no tienen límite, pero al final de cuentas irse a la Liga Árabe le representaría, pues estarse exigiendo, porque estaría en la rivalidad con Cristiano Ronaldo, y si los dos van a descansar un poco, a quitarse un poco de presión, no sé si sea el camino irse a la misma Liga Árabe, pero Lionel Messi, ya con el Mundial que ganó, Lionel Messi, ya no tiene nada que exigirse, aquí digamos, uno de los récords que tiene Cristiano Ronaldo, es que ganó cuatro Champions con el Real Madrid, y ganó una Champions con el Manchester United, es un futbolista que tiene, y en la comparación, porque definitivamente las comparaciones son odiosas, y porque siempre que hablamos de Messi tenemos que sacar a Cristiano Ronaldo, pero sus fans siempre están en esas cosas, sacando de que sí, pero ha ganado esto, entonces, está ante la oportunidad, porque definitivamente no puede renunciar a la media temporada, está ante la oportunidad de, de pelear algo con el PSG, pero van contra el Bayern Mürgen, porque quedaron segundo de su grupo, ¿qué le conviene a Lionel Messi? ¿Regresar a un Barcelona donde se le va a exigir? ¿Seguir en el PSG? Los aficionados del Barcelona están dando por hecho, lo veo muy complicado, por todo lo que se ha filtrado desde el club, fueron muy poco cuidadosos, hubo mucho maltrato, pues, lo veo muy complicado, aunque sueñen con que regrese al Barcelona, lo veo extremadamente complicado, por las faltas de respeto, llamarlo gente de ahí del club en anormonado, y filtrar sus contratos, si no le querían pagar, porque muchos se van con Lionel Messi, sí, es que cobraba más, es que también el club no es un niño de tres años, como lo explicamos en el video que le dejamos en la tarjeta, no es un niño de tres años, el club pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ya no están yendo los resultados, Lionel Messi, pues vete, te vendemos por 300 millones de euros, yo se los dije, tenían que hacer caja con Lionel Messi, y Messi en su buen nivel ir a buscar a por nuevos retos, pero estuvo en su zona de confort, y ellos le siguieron pagando, porque Messi no les puso una pistola en la cabeza, ellos lo quisieron pagar. ¿A dónde irá? ¿Qué hará Lionel Messi? Una cosa segura, que no ha firmado su extensión de contrato. Saludos, amantes del fútbol llanero, del Yogo Bonito, les dejamos estos videos recomendados, si les gustó este video, den me gusta, comenten y compartan, para que lleguemos a más personas, suscríbanse dando clic en el logo, tenemos tutoriales, hablamos de los grandes cracks, y de este hermoso deporte llamado fútbol, nos vemos, gracias por ver este video.